En primer lugar, dar las gracias a Mau, a la afición por votarme. Creo que este premio se debería dar a cada jugador de esta plantilla porque creo que estamos haciendo una temporada fantástica y muy agradecido por ser elegido por segunda vez jugador 5 estrellas. Pienso que el equipo va creciendo día a día, creo que afronta todos los partidos como finales y creo que la juventud de esta plantilla también hace que tenga ambición y que tenga ganas por mejorar y creo que, como he dicho antes, la temporada está siendo en líneas generales muy buena, entonces vamos a intentar este tramo final de campeonato llegar lo más lejos posible. Creo que es uno de los rivales más duros que había en los cruces y además español, creo que nos conocemos muy bien, va a ser una eliminatoria muy igualada pero muy intensa, entonces vamos a intentar en el Madrigal con nuestra gente sacar un resultado positivo y viajar a Sevilla con opciones de poder pasar a cuartos. Creo que contra el Barça dieron una imagen espectacular, apoyaron al equipo de una forma terrible y creo que contra el Sevilla va a estar igual, creo que es un punto a nuestro favor poder contar con todos ellos y seguro que con la unión de todos sacaremos un resultado bueno para afrontar el partido de vuelta con garantías. Es que por esta altura me sale la parte de arriba de trasera que no me tiene que salir. A ver, a ver ahí. Un poquito más atrás puede ser. A ver, ahora perfecto. Algunas se ve bien, ¿eh? Algunas se ve bien. Vale, conmigo. Enhorabuena. Gracias. Perfecto. 3, 2, 1, con pieza. Perfecto.